Hoy fue lanzamiento oficial de la revista bimensual llamada Pensándolo Bien, surgido como un proyecto editorial que busca ser un referente de reflexión de los principales problemas del país, especialmente en el ámbito político, económico y social. Autoridades de gobierno inauguraron el Centro de Alojamiento en Aviación Civil que cuenta con 26 habitaciones en las que se hospedarán estudiantes salvadoreños y extranjeros. Fue construido con el apoyo proveniente de la Cooperación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea a un costo de 2 millones de dólares. Siete empresas salvadoreñas fueron denunciadas por el Ministerio de Hacienda ante la Fiscalía General de la República por el cometimiento de delitos de contrabando de mercancía. La Comisión Coordinadora del Sector Justicia presentó el Código Procesal Penal Comentado, documento que ha sido construido con el aporte de distinguidos panelistas del Sistema Administrativo de Justicia a través de una técnica ejecutiva. En el marco del evento se realizó un conservatorio con los autores de la obra para reflexionar y profundizar su estudio y su correcta aplicación. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales presentó el primer inventario de Bosques del Salvador, elaborado por una firma extranjera, el cual indica que el país cuenta con una masa forestal del 37%. En el informe se destacan las zonas con mayores áreas boscosas, siendo Chalatenango el departamento con mayores índices de boscosidad y Sonsonate con el menor.